¡Basta! 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 ¡Chau, Sandrisa! ¡Chau, Sandra! ¡Un beso grande! ¡Esta noche te paran! ¡Esta noche te paran! ¡Chau! ¡Chau! Y de Ariel Lento, Tari... ¡Hola! ¡Hola! Ya, Gonzalo te está escuchando. Tratá, por favor, de no cometer ningún error. Eh, Sandra... Un beso grande para Gonzalo. Si quiere ser ministro de deportes, está disponible la carrera. ¿A quién? No, dice que no. Escuchá, ¿te está viendo y te está escuchando? ¿Está Ariel Tarico? Bueno. A ver, pará, pará. ¿Podemos lograr hacer el... ¿Lo tenés? Bueno. Pará un segundito... Perdón, presidente, no tanto de usted. ¿Qué pasa, presidente? No, está bien. Si no tenés voz, Alberto, agarro yo, ¿eh? ¡Epa! ¿Qué con Sergio? Perdón, Sergio está decidido. Hola, hola. Sí. Sí. Sergio... ¿Qué pasa? Está escuchándote, Gonzalo. ¿Vos creés que vas a asumir la presidencia? No, no. La verdad es que, bueno, quiero, antes que nada, felicitar a los ganadores. Decir que yo siempre tuve voluntad de cambio. Lo expresé en el 2013, en el 2015 y en el 2017. Así que, holis, acuérdense que yo era opositor a estos, ¿eh? No, es un genio. No sé si Gonzalo tiene retorno. Gonzalo, ¿puedes saludar? No sé a quién. ¿A quién de todos los personajes que tiene Tarisco? Ay. Chicos... Únicamente fui agredido por uno de sus personajes, así que estoy resentido. A ver, a ver, a ver. ¿Por quién fue agredido? A ver, ¿y te acordás, Gonzalo, quién fue? No sé si fue, no sé si fue el presidente mismo, ¿eh? ¡Papá! ¡Upa! A ver, presidente, ¿usted qué tipo de relación? ¡Cuándo agredí a alguien! ¡Por favor! ¡Cuándo agredí a la iglesia a alguien! ¡A puse de los pares a todos! ¿Qué está diciendo? Este mentiroso. Pero...